Si supieran que castigar a este hijo de sus pantalones, la babujas me quedan aquí. Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no se olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Este video va a ser un video que me pidieron muchísimo y es el que qué hay en mi bolsa, qué cochinero, qué cosas, qué tanta basura cargo en esta cosa tan pequeñita, tan cute, cute, nice, nice. Es chiquita, pero chiquita, pero picosa porque le caben muchísimas cosas. Este video va a ser un poquito diferente, va a ser qué hay en mi bolsa y cómo voy a cambiar de esta bolsa a esta bolsa porque voy a ir a un evento y pues esta como que no combina muy bien con mi outfit y esta sí. Así que vamos a empezar porque no lo quiero hacer súper largo. Voy a empezar con la primera cosa que vea y la primera cosa que hay es mi cámara para hacer mis vlogs y compré este como este estuchito para la cámara para que no se me vaya a rayar y es de Hello Kitty y adentro está mi cámara que uso la Canon PowerShot. La verdad esta me gusta muchísimo y no está muy cara, se me hace que cuesta como 200 dólares. La siguiente cosa es mi bolsa de maquillaje que es esta de Forever 21. ¿Quieren saber lo que hay adentro de mi bolsa? ¿O les hago un video separado? Bueno, no, porque no es nada, siempre cambio las cosas que hay en mi bolsa de maquillaje, así que les voy a enseñar. Aquí es el Naked Flush Urban Decay, mi labial de H&M que ya me lo han visto un millón de veces, yo creo que ya se cansaron de vermelo, pero es este de H&M. Una brocha para mi polvo, para cuando se me ponga la cara media grasosa, entonces uso mi polvo de Maybelline. Mi base, mi corrector, siempre llevo mi corrector porque a veces que me veo así media, me pongo un poquito de corrector y pues revivo, revivo. Y también mi brocha para difuminar el corrector, así que mis chulas, si necesitan algo en su bolsa de maquillaje, lo que, si no quieren llevarse nada más que una cosa, lleves un corrector porque esto cubre las ojeras, lo rojo, las manchitas. Eso es lo que llevo en mi bolsa de maquillaje. Después, obvio, mi cartera, que es todo un desastre también. Siempre tengo dinero así bien por todos lados. Ay, wait, mi ID. Y eso es para sentirme así bien millonaria, bien millonaria. Cuando veo billetes así nomás como volando en mi bolsa, me siento bien rica, bien rica. Aunque si son un dólar o cinco dólares, pero yo me siento rica. Tengo una tarjeta de banco, otra tarjeta de banco, otra tarjeta de banco. Así que tengo tres tarjetas de banco, mi tarjeta de AAA. AAA es los que te rescatan cuando se te cava el gas, te punchen el llanto, te quedan las llaves en el carro, mi bombón me la agarro. Por si algo me pasa, siempre pueden llegar ellos con la grúa y ayudarme. Y tengo tarjetas como de... ¿qué son estas? Como gift cards. ¿Qué hay aquí? Otra gift card. Oh, y esto me encanta de mi cartera porque miren, esto se sale. Y esto es como si voy a un lado y no me quiero llevar como toda la cartera, entonces me llevo solo esta cosita. Y aquí puedo poner mi dinero, hasta mi ID. Y todo me cae aquí. Así que eso es lo que me gusta de mi cartera. Yo creo que eso es todo de la cartera. Nada bien... nada emocionante. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, ya empezaron a salir los billullos porque soy millonaria. Una tarjeta de una muchacha que conocí. Más dinerito. Un paquete de chicle de Orbit porque siempre me gusta cargar chicle conmigo. Mis lentes de ver... Porque ya saben que estoy bien ceguetas, bien ceguetas. Vamos a limpiarlos porque... Uy, están bien sucios. Pero sí, mis lentes que son de Kidspeed. Y muchas personas me han preguntado de qué marca son. Son Kate Spade. Unos lentes de ver. Negros. Unos lentes de ver. Digo, no, no, no. No son de ver. Son de sol. Unos lentes de sol. Que son de mi tienda. LASunnies.com Les dejo el link acá abajito. Estos también. Siempre tengo como un millón de lentes. Como que si tuviera mil ojos. Pero es porque... Siempre los tiro en mi bolsa. Y ni sé lo que tengo. Y ahí nomás estoy evidentemente cosas. Estos otros que son mis favoritos ahorita. Estos son como de gato. Estos son como de... Miau, miau. Miren que... Se ven así bien diferentes, ¿verdad? Estos los voy a usar hoy con mi outfit. Y con mi cachuchín. Porque ya saben que yo estoy obsesionada con... LAS CACHUCHAS. Estos que también son de mi tienda. Una pluma. Basura. Yo creo que voy a encontrar... No, no, no. No, no, no. Para la dieta. Los M&M's más basura. Más bi-usual. El gel para el sanitizer. Para las manos. Para que las manos estén sucias. Vamos a ponerlos un poquitín. Y esto me gusta cargarlo porque ya sabes que yo soy de entragona, bien entragona y me encanta comer. Así que siempre el chorro y hay que matar cualquier micobro. Microbrio. Microbio. Microbio. Hay que matar cualquier micobro. Cargó. ¿Me entendieron? Este enchufe que es para mi cargador. ¿Dónde está? Aquí está. Pero no lo tengo en mi bolsa. No sé por qué. Solo traigo el enchufe. Pero este es como un cargador para mi teléfono. Por si se me muere mi teléfono. Cargo este. Y este lo cargo en mi bolsa. Y luego ya cuando se muere el teléfono. Entonces de esto a mi teléfono. Y ya se carga mi teléfono. Súper padre, ¿verdad? Y esto me lo regalaron cuando fui a Latino Fashion Week. Oh, una... ¿Qué es esto? Es como para... Íbamos en Hollywood, yo y mi bombón. Y como somos súper abuelitos, nos dieron esto que para un antro. Y nomás nos quedamos viendo y nos lo quitamos y fuimos a comer. Más basura. Un labial de... Bueno, no es labial, es como lip gloss. Pero no es lip gloss porque es mate. Es de NYX. Y es el Matte Lip Cream. Y esto es uno de mis favoritos. Me encanta. Me súper encanta. El color está bellísimo. Les dejo el nombre aquí por si quieren comprarlo. Es uno de mis favoritos. ¿Qué es esto? Oh, esta es una cosa que me dieron en Beauty Con. Para que vean qué tan... Desde cuándo no he limpiado mi bolsa. Este es de Beauty Con. Que según me creía hacer sentir bien importante, bien importante. Y yo caminaba sintiéndome así como un millón de dólares. Porque yo traía esto según. Ni sirve para nada, la cochinada. Nomás para... Como nomás para lavarnos el coco, ¿verdad? Y yo según... Como les dije, yo caminando con mi de este. Y luego que me dicen... Oh, sorry. No puedes entrar porque tienes esta cosa. Y yo... Y yo pensé que esta cosa me iba a ayudar para entrar en cosas. Y que me la quito y la rumbo en la bolsa para que nadie me lo vea. Pero sí, es un press pass que según para las personas como blogueras. No sé. Ni sé por qué me lo dieron. Pero me lo dieron. Y no me sirvió para... Dale. Un recibo de que... Una botita. Así que se lo voy a poner acá. La voy a sentar en la boca. La boca. Voy a sentar en la botella para que no se arruine. Un recibo de Party City cuando fui para comprar las cosas a mi sobrina. Más billuyo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bad Bitch Navy. Un labial de NYX. El NYX Butter. En como un color súper anaranjado. Así bien chulo, bien chulo. Que solo lo he usado como unas varias veces. Este es de Wet n Wild. Este también es uno de mis favoritos. Es como un nude, pero color piel. Me encantó, me encantó. Me vuelve loca. Este siempre lo traigo conmigo. Porque un color como nude combina con cualquier cosa. Así que si se te olvida tu labial, siempre mantén un labial nude en tu bolsa. Para que nunca andes sin labial. Sin colores. Es esto. Un mapa que me dieron para cuando me tenía que ir a estacionar para allá por el fin del... Una tarjeta de negocio mía que son viejísimas. Un recibo. Más recibos. Chicle. Más recibos. Chicle. Este chicle, mis chulas, es súper mega porque es rosita. Uy, qué chulada. No, es rosita el paquetito, pero también no tiene aspartame. Aspartame, que según Aspartame, no sé cómo se dice en español, pero es un ingrediente que causa cáncer. Así que este no tiene... Estos sí tienen, pero este no. Y cuesta... Me parece que cuesta 3 dólares en paquetitos. Es poquito más caro, pero obvio es para tu salud. Un Baby Lips de Maybelline. Un blanqueador solar que siempre llevo en mi bolsa porque a veces cuando vamos a los juegos de niños se me olvida ponerme. Y aquí tengo, aunque sea para la cara. Un Haichu. Que de hecho me lo voy a tragar ahorita porque tengo ganas de dulce. A ver. Estos son dulces filipinos. No, japoneses. Son una delicia. O sea, es súper agrio. Mmm, pero está tan delicioso. Otro dulce que me dio mi mamón que ni se comió. Un collar dorado. Una cosa que me dieron en un evento que fui para... Es como un USB. Un labial de Revlon. Wow, ¿cuántos labiales traigo aquí en esta bolsa? Les dije, chiquita pero picosa. ¿Ven cuántas cosas saqué? Una liga para el pelo. Un esmalte para las uñas porque siempre que voy a hacerme las uñas llevo mi propio esmalte. Más dulces, más dulces. Cambio. Eso es todo en la bolsa grande. Ahora vamos a ver en la bolsa chiquitita. Mmm. Un brillo de Covergirl que está súper mega chulo. Conocimos a las movies. Un de tarjetas de personas que conocí en un evento. Más cambio para el bolo. ¡Bolo! Mmm, qué más. Más cambio. Yo tengo muchísimo cambio. Yo soy la muchaza del cambio. Mmm. Mis chulas, eso es todo. Y quiero saber algo interesante. Esta bolsa tiene 10 años. Compré esta bolsa. Fue mi primer, mi primer bolsa cara que compré. Y yo me sentía como una millonaria así caminando por las calles con mi bolsa Louis Vuitton. La compré hace 10 años. O sea, tenía como 20... No. ¿Cómo dice? 20. No, nada más. Yo me quiero poner como de 40. Tenía como 19 años cuando la compré. 18 años, de hecho. No, tenía como 18 años cuando la compré. Así que ya hace... Ya hace 11 años de esta bolsa. Y yo según me sentía así bien fancy, bien fancy. Pero la compré en tarjeta de crédito. Ay, sí, muy fancy con tu Louis Vuitton. Pero comiendo sopa maruchan porque no tienes dinero para nada. Esa era mi historia. Pero sí. 11 años esta bolsa conmigo. Fue mi primera bolsa. Y yo creo que la voy a consentir hasta el fin del día. Porque fue mi primera bolsa que compré. Y es por eso que se veía así bien café. Bien... Las bolsas de Louis Vuitton cuando el aceite de tu mano toca la piel. Se empieza a convertir así café, bien vejita. Pero me encanta. Es que ya casi venture ya esta cosa. Vamos a cambiar de una bolsa a otra. Vamos a meter lo que vamos a llevar. Como no necesito 20 pares de lentes. Me voy a llevar este de gatito. Mis lentes de ver. Mi cartera. Me voy a llevar este chicle. Mi bolsa de maquillaje. Mi cámara para vloggear. Mi sanitizer. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh. Y pues mi billucho. Porque obvio necesito comer. Y eso es todo. Eso es lo que me voy a llevar en esta bolsa. Esta bolsa me encanta. Me enamora. Me fascina. Me vuelve loca. Así que esta es la que me voy a llevar a mi evento. Ya estoy lista. Vamos a ponernos nuestro gorro. ¡Lista! Ya estoy lista mis chiles. Las veo en mi siguiente video. Gracias, gracias, gracias por todo su amor y todo su apoyo. Espero que les haya gustado. Que les esté compartiendo mis cosas más íntimas. Lo que llevo en mi bolsa. Ay, ni tanto, ni tanto. Pero sí. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito al canal. No se olviden de compartir o darle manito al IVA si les gustó este video. Gracias, gracias, gracias mis chulas por todo su amor y todo su apoyo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Les dejo todos los links acá abajito. Y gracias por compartir otros minutitos conmigo. Las quiero, las quiero, las quiero. Y las veo en mi siguiente video. ¡Bye!